Música Entonces llega al filo Y este filo es el que Pasa puro filo hasta Llegaron a la biblioteca ¿Ya? ¿Entendieron? Entonces ayer buscamos ese filo Pero no fue posible Nos perdimos Pero yo no se si a alguien Le ha hecho daño la caminata Pues si le ha hecho daño la caminata Pues se la van a disculpar Entonces Cuando arrancamos esta mañana Pues yo decía Tenemos que encontrar el río Aguaclara Esta quebrada Yo decía tenemos que encontrar el atravesando Y tuvimos esa Esa oportunidad Y la alcanzamos La pescamos Y hoy estamos Ya aquí Entonces Aquí es donde comienzan los linderos Esto es Hasta hoy Hasta donde mañana vamos a ver La aguacatada Mañana Allí a los linderos Y ahí la aguacatada Estaviezan a salir A la cullera O como que llaman Ese morro ¿Cómo? Bueno sí Pero allá ¿A Crestegallo? A Crestegallo Vamos a allá No sé si quieren Pues hacemos un viajecito A Crestegallo Y a Crestegallo Miramos Y de aquí también miramos Hacia allá Mañana Entonces Entonces Esto Digamos Si se llega a hacer la trocha Ojalá a 500 metros Adelantito La trocha Aquí para que Ustedes ya no No demos Tanta vuelta Como la que somos hoy Si ayer hubiéramos Alcanzado Voltear hoy Habíamos estado En Pueblo Nuevo Pero hoy Yo posiblemente Nos quedamos En Pueblo Nuevo Y mañana Serían tres horas De camino O un poquito más A caer a Tálaga Entonces Una Esa era la explicación Que se daba aquí Ya ustedes En los extrajuicios Que están ahí Pues cuentan eso Eso es lo que Se quedó bien claro Claro que no van a contacto Cuando bajamos Si no es por aquí Cuando nos pasa Estamos en la pinta corta Si no es por aquí Si se va a bajar Un poco ahí Por aquí Ahí va Ahí va Es como es Con las hormillas Y sale el humo Ahí afuera Era para calentar La ciudad de Guadalupe Más información www.mesmerism.info 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 Gracias. Gracias. Aquí arriba hay plátano, vea. Sí, claro. Cuando venga, ¿no? Pablo, que tiene machete grande. Este machete es todo el parque. ¿Dónde hay nada más? Este fruto. Este, este. ¿Cuál machete? ¿Un fruto? Pablo. ¿Cómo viene? Este de ahí, vea. Que no se los viene. No, usted tiene machete grande. Aquí le dejé la de para arriba para que... No hay más de aguacate. Es de retoña, ¿no? ¿Verdad? ¿Si no queda cañabra de retoña, Gertole? No. ¿Qué? ¡No! ¡Señor! 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 La comida es allá, la comida, la comida es allá, y allá debe de estar. ¿La comida dónde es? Acá acá va. La comida es allá, y allá debe de estar. La comida es allá, y allá debe de estar. La comida es allá, y allá debe de estar. La comida es allá. La comida es allá.